Ojito, eh, que se están metiendo todos aquí Y se van levantando y riendo, eh, algo está pasando Bueno, ojito, bote de 3.000 al centro, eh 4, 7, 5, 2 picas Sergio con 2 picas Y el 7 pinchado Cuidado que contra 5 rivales Tienes un 50%, eh Eso es que has pinchado muy duro, eh Bueno, claro, es que Maceiras tiene la open-ended William tiene la top pair también Pero cuando tienes la top pair Y tienes solo un 13% Tienes la mejor mano ahora mismo Sí, sí, tienes la mejor mano ahora mismo Y tienes un 15 William ha ido in por 2.000 Claro, y está pagando Selk y Maceiras 10.000 en el centro 3 en tour que le da las natches a Maceiras Eh, que se ha movido in Maceiras se ha movido in Y se ha tenido que tirar, ¿no? El primer que viene Una pica Maceiras, cómo ha metido presión para Hacer abandonar a ese proyecto Que tenía mucha equity Y stackear a William, eh Hacer abandonar a ese proyecto Maceiras, cómo ha metido en el centro de las natches a Maceiras Maceiras, cómo ha metido en el centro de las natches a Maceiras